¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD. Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a su canal El Séptimo Rebelde. Te quiero invitar a suscribirte a este canal si aún no lo haces, porque si tú eres muy fan de RBD, este canal, este espacio es para ti. El día de hoy vamos a hablar sobre el setlist, las canciones que ya están confirmadas para este concierto, Cero Parecer 2020. Poco a poco los integrantes de RBD nos han ido confirmando qué canciones van a estar en este concierto, en este tributo a RBD. El setlist ya está prácticamente conformado y confirmado. De acuerdo a lo que ha dicho Christian Chávez, podemos esperar alrededor de 17, 18 canciones este 26 de diciembre. Te invito también a ser parte de esta conversación dejándome aquí abajo en los comentarios qué esperas sobre cada uno de estos temas, de estas canciones. Vamos a iniciar. Vamos a hacerlo por discos. Vamos a ir hablando de cada uno de estos discos y cuáles ya están confirmadas. Empezamos obviamente con el primer disco, Rebelde. Rebelde y Nuestro Amor son los que tienen más canciones dentro de este concierto, con cinco canciones confirmadas hasta el momento cada uno de ellos. Obviamente Rebelde, al ser el disco que estuvo sonando durante toda la novela, es el disco que más éxitos, que más clásicos sacó. La primer canción que está confirmada de aquí es obviamente Rebelde. No les miento que de verdad, de Rebelde es de la canción que más expectativas me han hecho. Porque bueno, tanto Guillermo Rosas, como Anaí, como Jorge D'Alessio que está haciendo los arreglos para esta canción. Todo mundo dice que Rebelde va a ser la canción de la noche, que es lo que vamos a ver y escuchar mientras canten esta canción. Va a ser algo increíble, va a ser algo que nos va a volar la cabeza. Obviamente Rebelde va a ser una sorpresa increíble, que no se la imaginan, que está padrísimo. Esa fue una idea de Christopher que me encantó. Rebelde tenía que estar, o sea, no te puedes imaginar un concierto de RBD sin esta canción. Fue su primer clásico, su primer sencillo. Lo que yo espero y lo que me estoy imaginando que va a pasar en esta canción es que mientras la canten se va a hacer un recorrido virtual por el Litway School. O bueno, eso a mí la verdad me gustaría muchísimo. Algo así como cuando terminó la telenovela Rebelde en el último capítulo. Y obviamente yo creo que va a ser la canción con la que van a cerrar el concierto. Ya la última, la última de todas. Y creo que esta canción se presta muchísimo para que Dulce María y Poncho hagan alguna aparición especial. Ya sea desde su casa, que nos manden un videíto. ¿Se imaginan, por ejemplo, que Anahí empieza a cantar su parte de la canción y de repente acaba ella y sale un video de Poncho Herrera cantando el pequeño fragmento que le toca? Me malgastó mi futuro y su paz. La verdad es que eso a mí me encantaría, me volvería loco. Incluso que a lo mejor el elenco de Rebelde haga alguna aparición especial. Una corbatita, algo que nos recordara a Rebelde, que nos recordara a esos años. A mí sinceramente sí me gustaría, pero bueno, quiero saber tú qué opinas. Déjamelo aquí abajo. La segunda canción confirmada de este disco es Sólo Quédate en Silencio. Sólo Quédate en Silencio ya no es solamente un clásico de RBD, sino que también es un clásico de la música pop en español. Sólo Quédate en Silencio Si te soy muy honesto, en esta canción sí voy a extrañar mucho la voz de Dulce María porque siento que le daba un toque muy especial a este tema. Pero bueno, también quiero ver y escuchar a Maite y a Christopher cantar más en Sólo Quédate en Silencio. Por ejemplo, no sé si tú sabías que Christopher realmente en este disco en Rebelde nada más canta en Futuro Exnovio. O sea, es la única canción de este disco que tiene la voz de Christopher. Por lo tanto, la verdad es que me gustaría y creo que es muy justo que Christopher cante mucho más en estas canciones de los primeros discos. Es algo que él se merece y que se ha ganado. La tercera canción confirmada para este concierto es Un Poco de Tu Amor. Sólo un poco de tu amor es lo que pido. De Un Poco de Tu Amor incluso ya vimos en el primer Twitch cómo se van a ver los escenarios. Los animadores lo describen como una onda muy retro, muy con luz neón, muy de los ochentas. Y la verdad creo que va muy de acuerdo a la canción. Un Poco de Tu Amor suena mucho a un pop muy fresco, a un pop muy de los dos mil. Y bueno, creo que en estas canciones en general en las que vienen en Rebelde son donde más nostalgia nos van a generar nosotros como fans. Personalmente me gusta mucho Un Poco de Tu Amor. Es una de las canciones que me parece que tienen mejor ritmo de RBD. Yo sí quiero aquí verlos bailar mucho. Quiero ver muchas luces, quiero ver, no sé, o sea, quiero como recordar mucho lo que era el Tour Generación RBD justamente en esta canción, en Un Poco de Tu Amor. La cuarta canción confirmada para este concierto es Enséñame. Enséñame la verdad es que sí me agarró un poquito de sorpresa. Sí es una canción muy conocida, muy famosa de RBD porque estuvo en el disco Rebelde. Obviamente este disco como estuvo sonando en toda la telenovela, mucha gente ubica todas las canciones del disco. Enséñame a quererte un poco más. Sin embargo, a diferencia de las otras, no fue un éxito radial ya que no fue un sencillo. Pero entiendo perfectamente por qué metieron esta canción también al concierto. Obviamente RBD tiene en su historia muchas canciones feministas, muchas canciones que cantan únicamente las mujeres, que cantan Maite, Dulce y Anaí. Tenía que haber una de estas canciones también en este concierto justamente para que Maite y Anaí hicieran un dueto. A mí personalmente me gustan más otras canciones que cantan las mujeres como es Santa No Soy, me gusta más Fuera, me gusta más Fui la Niña. Entiendo que esta canción haya sido la elegida porque realmente es de las más reconocidas, de las más famosas de RBD. Es la canción clásica del Mii Club. Es lo que yo espero de esta canción de Enséñame. Espero ver primero el dueto entre Maite y Anaí. Espero ver mucho Girl Power. Espero ver mucho empoderamiento femenino. Espero que den un mensaje dirigido hacia las mujeres. Y también de alguna forma me gustaría ver una imagen o algo que represente a Dulce María. Me gustaría ver en esta canción a las tres juntitas de alguna forma. Y creo que esta canción, Enséñame, es la canción indicada para llevar un mensaje a todas las mujeres fans de RBD. La quinta canción confirmada de este disco, bueno, ni tengo que decírtela. O sea, es obvio que esta canción tiene que estar en el concierto. Es una canción que está en todos los conciertos de RBD. Es una canción icónica de grupo. Si no es que es su canción más reconocida, su canción más famosa. Y esta es Sálvame. Como ya lo he dicho anteriormente, Sálvame no es para nada mi canción favorita de RBD. Sin embargo, entiendo completamente lo que significa para el grupo, lo que significa para el fandom. Lo que significa en este 2020. Obviamente, con todo lo que ha sucedido en este año, esta canción creo que trae un mensaje muy poderoso. Trae un mensaje de fe, de creer, de salir adelante. Y obviamente es la canción que define nuestro 2020. Por eso el hashtag que se hizo muy famoso es RBD Sálvame del 2020. Claro que tiene que estar en este concierto. O sea, no hay una mejor canción que Sálvame para tocar en este Cero Parecer 2020. Creo firmemente que esta canción va a ser la más emocional, la más sentimental de todo el concierto. La parte de que esta canción va a ser tocada con una orquesta sinfónica, creo que va a elevar la canción a una potencia increíble. Creo que en esta canción muchos de nosotros, me incluyo, creo que vamos a llorar. Aunque como te digo, no es mi canción favorita. Pero creo que al momento de escucharla en ese concierto, con todo lo que ha significado este año, para mí va a ser un golpe muy fuerte. Anaí, señoras y señores, es una chingona. Es una chingona por donde lo veas. Y creo que con esta canción va a ser magia. Va a ser algo increíble. No hubo mejor intérprete para poder hacer esta canción que Anaí. Van a haber muchas lágrimas alrededor del mundo, va a haber mucho sentimiento, va a haber mucha unión también y mucha paz. Ahora vámonos con este disco, Nuestro Amor. De este disco, la primera canción que está confirmada es Liso Sensual. No es cierto, es broma. Hablando en serio, una de las canciones confirmadas de este disco, obviamente, es Nuestro Amor. Es una canción también muy reconocida de RBD. Realmente de esta canción no nos han dicho mucho qué podemos esperar. Pero bueno, yo lo que espero es una vibra como muy romántica. Algo incluso como parecido a lo que fue el video de este sencillo. Que era muy romántico, muy de juego, muy de citas. Es mi disco favorito de RBD. Me encanta Nuestro Amor. Y si yo pudiera, si yo fuera el productor del show, pondría realmente, yo creo que, 12 de las 14 canciones que están aquí en este disco. Porque me encanta, me fascina mucho este disco. Una de las primeras canciones que estuvo confirmadas de todo el concierto, si no es que la primera, la primera que escuchamos como el nuevo arreglo de cómo estaba quedando, es Este Corazón. Este Corazón, bueno, ¿qué les digo yo? Es mi balada favorita de RBD. Me fascina, me encanta de verdad mucho esta canción. Sin embargo, me causa mucho conflicto escuchar esta canción el 26 de diciembre. Les voy a decir por qué. Esta canción era la canción típica de las parejas de Alfonso y de Anaí y de Christopher y de Dulce. Entonces, como que no me imagino esta canción si no es cantada de esa forma. La verdad es que esta es la canción de las traumadas, de las bondis. No me imagino, por ejemplo, a Christian cantando con Anaí y a Christopher cantando con Maite esta canción. Pero bueno, tendremos que acostumbrarnos. Obviamente, como les digo, me encanta. Y bueno, aquí se me espera algo totalmente con la orquesta. Algo, una balada muy fuerte, muy poderosa. Y no sé, o sea, aquí realmente no me importa mucho lo que vaya a ver detrás. No me importa qué se vaya a ver en las pantallas, lo visual. Sino lo que quiero aquí es mucho escuchar las voces, escuchar la canción, escuchar los instrumentos. Creo que aquí me quiero enfocar más en lo que voy a escuchar que lo que voy a ver. La tercera canción confirmada de este disco es Aún Hay Algo. Aún Hay Algo también es una canción muy pop, muy clásica de RBD que todo mundo conocemos. Sin embargo, creo que también en esta canción me va a hacer mucha falta la voz y la presencia de Dulce y de Poncho. Lo que siempre me gustó mucho de esta canción de Aún Hay Algo es que era una canción donde los seis participaban y los seis la hacían suya. Y cada quien le ponía como un toque muy especial a esta canción. El video, cómo era, como salían almas y todos tenían como la misma importancia en el video. Me parecía increíble. Antes de pasar a la otra canción, me entró una duda aquí. Y quién va a cantar la parte de Dulce María al final de Aún Hay Algo. La verdad es que esa parte de Dulce María la hacía de una forma increíble. Así que con todo respeto, ustedes saben que yo quiero mucho a los seis. Pero cualquiera de los cuatro que vaya a hacer la parte de Dulce María, perdón, pero tiene la vara muy alta. La cuarta canción confirmada de Nuestro Amor es ¿Qué fue del amor? ¿Qué fue del amor? Tampoco es una canción que yo creo que muchos esperábamos escuchar en este concierto porque tampoco es un sencillo, tampoco es un éxito radial. Pero igual que Enséñame, entiendo por qué la pusieron aquí. Creo que es la canción indicada para que Christopher y Christian hagan un dueto y también de alguna forma homenajeen a Poncho. Porque si ustedes recuerdan en ¿Qué fue del amor? Poncho tiene una participación muy importante. Creo que la voz de Poncho en esta canción es pues icónica, es también una de las partes que más recordamos los fans. Eso es lo que me gustaría ver de ¿Qué fue del amor? El dueto entre Christopher y Christian. Y una referencia, un tributo, un homenaje a nuestro querido y a nuestro gran actorazo que es Poncho Herrera. Y la última canción que no puede faltar en este concierto cero parecer del disco Nuestro Amor es obviamente Tras de mí. Tras de mí también es un clásico, una de las canciones más icónicas de RBD. Entonces no la podían dejar fuera. No sé si ustedes recuerdan que por ejemplo Tras de mí casi siempre la cantaban al final del concierto. Y yo creo que eso hacía que terminaran el concierto con muchísima energía. Porque era una canción que prendía muchísimo a toda la gente. Que tú veías a todo el estadio, a todo el auditorio saltando. Veías a Christopher, a Poncho, a Christian, a Maite, a todos con muchísima energía cantando esta canción. Creo que en esta canción Poncho disfrutaba muchísimo, disfrutaba mucho cantarla. Y lo que yo espero de esta canción es nada de orquesta sinfónica, nada de acústico. No, yo espero en esta canción mucha energía, mucha fuerza. Que todavía la hagan como más poderosa de lo que ya es esta canción. Y también espero que sea una de las últimas canciones para finalizar y para irnos con toda la energía arriba. Creo que visualmente también es una canción que se presta para que jueguen con muchos elementos. Le pueden meter ahí algo de nostalgia, algo de melancolía con escenas de rebelde o de los conciertos de RBD. Porque es una canción que también habla mucho de eso, del pasado y del crecimiento. Y para pasar al otro disco nada más quiero decir algo que estoy muy triste. Porque todavía no se ha confirmado qué hay detrás. Yo espero de verdad que sí esté ¿Qué hay detrás en este concierto? Y si no, por favor, Guillermo, alguien, alguien que nos vea, por favor metan esta canción ¿Qué hay detrás? Merece un lugar en el cero parecer 2020. ¿Se le imaginaron con orquesta sinfónica cómo sonaría eso? Wow. Ahora pasando al disco Rebels. De este disco, su único disco en inglés, nada más hay una canción confirmada. Y es Tu Amor. Sinceramente no creo que vayan a confirmar o que vayan a cantar alguna otra canción de este disco. Y personalmente, para mí, tampoco es como que haga falta. O sea, sí está muy padre Cariño Mío y Wanna Play y todo esto. Pero no me hacen falta en este concierto. Digo, Tu Amor sí porque también es un clásico de RBD. Y es la canción que le da el solo a Cristian Chávez. Pero no espero tampoco que canten más canciones de este disco. Ya dijeron también en alguna ocasión cómo va a sonar esta nueva versión de Tu Amor. Creo que dijeron que va a sonar como con un toque medio de blues. Con un ritmo un poquito diferente. Y creo que hay que esperar algo bueno de esta canción. Creo que se puede hacer maravillas con Tu Amor. Es una canción que tiene un sonido increíble. Le pueden meter muchísima fuerza en esta canción. Quiero ver también cómo ha evolucionado el mensaje que nos puede dar Cristian Chávez. Después de tantos años y después de tantas cosas que ha pasado. Creo que nos puede dar un mensaje muy poderoso a todos como humanidad. De que hay que amarnos y hay que querernos. Y que hay que aceptarnos y tolerarnos sin importar nada. Dejamos este disco Rebels para pasar a otro discazo que es Celestial. De Celestial, bueno, también ya tenemos confirmadas algunas canciones. La primera de estas canciones que están confirmadas. Obviamente es la que lleva el mismo nombre que el concierto. Y es Cero Parecer. Cero Parecer, la verdad, es que para mí es de las canciones favoritas. De mis canciones que más me encantan de toda la historia de RBD. Y me fascina que la vayan a poder cantar. Obviamente también es un clásico de la historia de RBD y del pop. Que no pueden dejar fuera. Y ya pudimos ver un poco del ensayo. Para saber cómo se va a escuchar. Y cómo se va a ver la coreografía de esta canción. Lo que sorprendió de este video es saber que Cristian Chávez va a cantar las partes de Dulce María. Y eso, la verdad, es que a mí me gustó. Porque yo me esperaba que fuera Maite. Pero al ser Cristian, creo que le mete más dinamismo. Le mete algo totalmente nuevo. Le mete más inclusión. Y me gusta cómo está sonando ahora esta versión con Cristian Chávez. Lo que todo mundo pregunta y quiere saber de ser o parecer de esta canción. Es que va a pasar con el famoso volverlo a intentar. El grito de Anaí. ¿Qué va a suceder? La verdad es que lo tiene que hacer. Sí, porque sí, Anaí. No hay manera de que lo haga alguien más. O de que no lo haga Anaí. Este gritito, esta parte de ser o parecer. El volverlo a intentar. Anaí, lo tienes que hacer. No hay de otra, sino que nos regrese nuestro dinero. La segunda canción confirmada de este disco es nada más y nada menos que Bésame Sin Miedo. Bésame Sin Miedo incluso ya pudimos ver cómo va a ser toda la coreografía de esta canción. Y como yo les decía, a mí me encanta cómo se está viendo, cómo se está escuchando. Me dio como alergia, pero perdón. Me gusta mucho esta nueva versión que están haciendo con Bésame Sin Miedo. Creo que se escucha muy actual y se escucha como una canción muy internacional. Y realmente Bésame Sin Miedo no es una de mis canciones favoritas de RBD, pero creo que con esta nueva versión que le están dando, se puede convertir en una de mis favoritas de este concierto. Ahora Rebeldes, yo sé que falta todavía por confirmar Celestial. Celestial también fue un sencillo de este disco, obviamente es el que le da el nombre al álbum, pero todavía no ha sido confirmada. Todavía no dicen si va a estar o no va a estar Celestial, que yo creo que sí va a estar, pero bueno, aún no está confirmada. Y pues bueno, de ahí en fuera no creo que haya alguna otra canción de este disco, entonces sería Cero Parecer, Bésame Sin Miedo que ya están confirmadas y esperemos la confirmación de Celestial. Y ahora pasamos a otro de los mejores discos de RBD, que obviamente es Empezar Desde Cero. Igual, este disco me encanta. Si yo pudiera ser productor de este concierto, pondría muchísimas de las canciones que hay aquí, pero bueno, al parecer solo vamos a tener dos canciones de Empezar Desde Cero. La primera de estas canciones es Inalcanzable. Inalcanzable es una de las canciones cortavenas, una de las baladas más poderosas y más conocidas que tiene RBD, que obviamente tampoco se podía quedar fuera de este concierto. Inalcanzable creo que también va a ser una de las canciones que van a sonar con orquesta y va a sonar maravilloso. O sea, ya lo quiero escuchar. Por lo que dice Guillermo y lo que dice Christopher, esta canción está quedando muy bien. Los arreglos están sonando bastante padres y creo que va a ser de las canciones que más vamos a disfrutar y también yo creo que más de uno de ustedes va a llorar. La otra canción que está confirmada de este disco, pues bueno, ya te la dije y es Empezar Desde Cero. Empezar Desde Cero también está confirmada. Obviamente esta canción no se podía quedar fuera. Es el solo, el primer sencillo que tuvo en solitario Maite Perroni y es una canción que significa mucho tanto para ella como para nosotros los fans. Porque fue realmente la primera vez que confiaron en ella como para dejarle el peso de llevar un sencillo en las radios y eso, bueno, a mí me encanta. La canción se me hace muy alegre, se me hace muy positiva. Aquí lo que espero ver en Empezar Desde Cero es el crecimiento como artista, como cantante de Maite Perroni. Maite Perroni definitivamente ha tenido un crecimiento increíble desde que terminó en el revés hasta ahorita. Ha mejorado mucho vocalmente. Creo que con esta canción en Empezar Desde Cero Maite le va a callar la boca a todos esos que en algún momento no creyeron en ella o dijeron que no cantaba. Entonces, pues aquí lo único que espero es a Maite callando bocas y viendo todo su crecimiento musical. Y por último de este disco, Para Olvidarte de Mí, lamentablemente no tenemos ninguna canción confirmada aún. No sabemos si van a cantar Para Olvidarte de Mí o alguna otra canción. Que dudo, la verdad, como están cantando puros sencillos y puras canciones que fueron exitosas, la que tiene más posibilidades de ser cantada es Para Olvidarte de Mí. Hasta el momento no han confirmado que hay alguna canción de este disco en el concierto. También me he puesto a pensar en si cantará No Pares porque, bueno, ya tenemos confirmados todos los sencillos, todos los éxitos radiales de RBD, pero falta No Pares. No Pares obviamente también fue una canción exitosísima del grupo, pero como sabemos es el solo, es la canción que interpreta en solitario Dulce María. Yo de verdad, como fan de RBD, tengo todavía la esperanza de que Dulce María mande un videíto desde su casa cantando esa canción. Para mí sería increíble o de no ser así, pues bueno, sí me gustaría que los demás interpretaran esta canción para hacerle tributo a Dulce María. Y para finalizar, la última canción confirmada de RBD, pues bueno, es su último sencillo. Siempre he estado aquí, obviamente siempre he estado aquí. También la tienen que cantar, es una canción que ha servido también para promocionar este concierto y yo creo que va a ser la canción con la que van a abrir el show. Porque por lo que ha dicho el director de este video, la puerta, el portal que sale al final del video, siempre he estado aquí, se va a conectar directamente con el concierto del 26 de diciembre. Entonces puede que para esta canción los veamos vestidos tal cual como salen en el video a Cristian con el cabello morado, a Maite con la trenza. Entonces es probable que esté muy ligado, muy literal, lo que es el video con el concierto. En conclusión, rebeldes. A mí, por ejemplo, las canciones que aún me faltan de ser confirmadas, que me gustaría a mí como fan escucharlas, es ¿Qué hay detrás? No pares. Me gustaría a lo mejor que de alguna forma sonara la música, aunque no la canten, pero que sonara de alguna forma la música de Si No Estás Aquí para hacerle un tributo a Poncho. Falta aún que confirmen Celestial, me gustaría también que confirmaran Y No Puedo Olvidarte, porque a pesar de que esa no hubo un video oficial, también estuvo sonando en las radios y le fue bastante bien. Y del último disco, obviamente me gustaría para olvidarte de mí, me gustaría muchas más de ahí. Bueno, rebeldes, yo te invito a que me dejes aquí en los comentarios cuál de estas canciones que ya están confirmadas te gustan, cuáles no te gustan, cuáles cambiarías, cuáles de las que aún no están confirmadas te gustaría escuchar. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda que yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD.